¿Cómo le parece que este chiste es muy bueno? Vale, pues cuidado. Cierto día pagaron un potrero, un potrero así lo más de verde. Esto es un cuento verde. Entonces, un potrero verde, con un alambrado verde, con puras matas verdes, no, una fauna verde hermosa. Cuando llegó una vaca y se encontró con otra vaca, y como eran enemigas, no se dijeron ni mu. Bueno, parece que una vez se encontraron varios pastores, entonces estaba ahí, pues, un pastor alemán, Pastor López y un pastor cuidador de ovejas. Cuidador del rebaño ahí y tal. Entonces, ahí, chévere, entonces estaban hablando. Cuando de repente le preguntan al que cuida ovejas, le dicen, oye, Pastor, ¿y usted cuántas ovejas tiene? Y es que, ay, hermano, usted sabe que yo no he podido saber cuántas ovejas tengo. Y dice, ¿por qué? Y dice, porque cada vez que las cuento me quedo dormido. Hombre, en estos días llego yo por ahí a un restaurante. Llego yo a un restaurante cuando ahí me senté, tal, y entonces el mesero era como mamagallista. Le digo yo al mesero, oye, hermano, a ver, la carta, a ver, el menú del día. Me pongo yo a mirar el menú, una comida más cara. Yo no, va a dejar comerme lo que haya de entrada nomás. Le digo yo al man, chino, venga, ¿y qué tiene de entrada? Me dice el man, de entrada, una puerta de alambre. Hombre, ¿cómo le parece que estaba la profesora ahí dándole la lección a los niños cuando me dice, a ver, Jaimito, a ver, respóndame rapidito. Si en la mano derecha tengo tres guanábanas y en la otra mano tengo cuatro papayas, ¿qué tengo? Y dice, no, tengo unas manotas como de King Kong. En un restaurante, en un restaurante estaba el man ahí, tal, cuando, ¡mesero, mesero, mesero! Dice, ¿qué pasó, hermano? Dice, mesero, es que la sopa me cayó mal. Dice, pues no le hable, mano. No, 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 no.